Si bien hay quienes creen que el fútbol y el dinero forman parte de una sociedad eterna que permite tirar lujos y gambetas a lo largo de la vida, el tiempo nos ha demostrado la importancia de la educación financiera, sobre todo en los jugadores de fútbol, que a los 35 años pasan a ser desocupados, jubilados y en muchos casos no tienen en claro qué hacer con sus vidas. Primero la casa, después el auto. Parecería ser un concepto típico del fútbol, instalado por viejos entrenadores, quienes aconsejaban a los juveniles la idea de asegurar el techo para no depender de la suerte ni apostar el futuro de sus familias. En ese marco, el fútbol suele ser un negocio multimillonario para un grupo muy selecto que a lo mejor percibe en un año lo mismo que un trabajador promedio a lo largo de su vida. Claro está que si dichos contratos se estiraran para siempre, no habría manera de que sus finanzas personales terminaran de mala forma. No obstante, la carrera de un futbolista dura un promedio de 15 a 16 años, lo que los obliga a cuidar el dinero y a comprender, aún en edades tempranas, que aquellos lujos con los que se encuentran de repente, en caso de no prestar atención o de tomar decisiones equivocadas, posiblemente no duren para siempre. Cabe destacar que en general los jugadores de fútbol de élite acceden a ingresos muy altos a una edad en la que las personas no se encuentran en plena madurez. Sin ir más lejos, ningún médico tiene prestigio internacional a los 23, como ningún abogado es el Messi de las leyes a los 18. Yendo más allá, pero siguiendo con el mismo lineamiento, posiblemente nadie pague una entrada para ver a un contador llevar a cabo un balance, ni le pida un autógrafo a un arquitecto al salir de su estudio luego de haber hecho una maqueta. En ese orden, a la fama, a las luces y a la gran mentira del éxito, debemos sumarle los seguidores de Instagram, los boliches, las presencias, los canjes, las marcas, los bips y todo ese tipo de situaciones. En general, inversamente proporcional al nivel de formación de quienes viven como reyes y tienen todo lo que quieren por el hecho de patear un pedazo de cuero inflado. Tanto es así que hay futbolistas que desconocen cuánto vale la plata y llegan al punto de perderse entre ceros sin saber ni siquiera cuánto tienen en la cuenta corriente o para qué les alcanzan sus ahorros. Salvo que hayan logrado invertir ese dinero o que puedan generar nuevos ingresos, una vez colgados los botines, varios caen en las tentaciones, se dejan abrazar por los amigos del campeón, corren detrás de una fama pasajera y un éxito momentáneo convertido en pan para hoy y, por supuesto, hambre para mañana. Un informe publicado por Daily Mirror y desarrollado por una ONG revela que desde el 2014 se mantiene una tendencia estremecedora y tiene que ver con que el 60% de los jugadores que pasan por la Premier League terminan en bancarrota o caen en algún tipo de adicción. En este humilde envío, lejos de patearla afuera, intentaremos hacer un repaso de los jugadores que pasaron por el fútbol argentino y que han terminado en la lona, producto de divorcios, estafas de representantes, adicciones o simplemente malas decisiones. De más está decir que les pedimos a los clubes que ofrezcan educación financiera a sus deportistas para evitar justamente la bancarrota y uno de los momentos más difíciles para todo ser humano, como el hecho de no tener trabajo y, en consecuencia, no poder pagar un alquiler o alimentar a sus familias. Por supuesto, creemos ciegamente en que hay que hacer énfasis en la formación y de esa forma garantizar los estudios para que los millonarios prematuros logren ver más allá del círculo vicioso del engaño y de las luces de la fama. Sebastián Darío Morquio, más conocido como Patota, ha sido un futbolista uruguayo que supo brillar, entre otros clubes, en Nacional, Huracán y Alianza Lima. Ídolo referente del globo y emblema de aquel equipo que lograra el ascenso a primera división en el año 2000, el aguerrido marcador central se iba a retirar de la actividad profesional a los 36 años de edad. Ya alejado de las canchas, dedicado un tiempo al periodismo deportivo y otro a la representación de jugadores, el zaguero Charrua sorprendería al mundo del fútbol con un desesperado pedido de ayuda. Es que luego de un tiempo en prisión, producto de una confusa situación con una vecina, con su madre y con un perro, Morquio iba a anunciar en su cuenta de Twitter que no tenía dónde vivir y que hasta en algún punto había llegado a pensar en una dramática decisión para su vida. De esa forma, Patota no dudaría en pedir trabajo en redes sociales con el único objetivo de poder alimentar a su hijo. Es como que no tenés que espacio. Y no soy yo, somos muchos. Creo que muchas veces nos venden a los jugadores papelitos de colores. No nos explican que después de los 36, como hablaba recién el Pato, lamentablemente no te dicen que hay vida, que tenés que seguir viviendo, que hay inversiones que no se pueden hacer, que hay cosas que no se pueden hacer. Muchas veces se mete la familia, se meten conocidos, opinan. Entonces, no te enseñan eso, te enseñan a ser profesional, a cómo manejar un vestuario. Pero antes salía a robarme, prefiero irme. De acá, esta vida. Eso era, ¿no? Ah, bueno, pero eso es muy grave, Sebastián. Sí, está bien, pero yo no voy a andar lastimando gente. Pero la idea es tampoco te lastimes vos. Para mi familia. Está bien, pero tampoco te tenés que lastimar vos. Prefiero lastimarme yo que lastimar a la otra. El problema uno en un grupo lo solucionamos dentro del grupo. Hoy te lo solucionamos representantes. Y esas cosas no deberían pasar. Y no son códigos viejos, son códigos de respeto de la gente, de seres humanos. Y hoy no nos estamos respetando dentro del fútbol como seres humanos. Está entrando gente al fútbol que está haciendo un negocio solamente para pocos y no para la mayoría de los jugadores de fútbol. Pablo Jerez, lateral derecho campeón de América y del mundo con Boca, si bien en el año 2019 ha regresado al club de sus amores para trabajar en el fútbol femenino, no tuvo vergüenza a la hora de pedir ayuda. Es que el defensor compasado en Tigre, Colón y Huracán iba a reconocer la falta de inteligencia para manejarse con el dinero y a blanquear que al no tener oficio ni formación, luego del retiro, el panorama había sido extremadamente oscuro. Para colmo, se vería envuelto en un grave problema familiar, lo que lo iba a obligar a vender todas sus camisetas y recuerdos del fútbol. Sebastián Orión, hermano de Agustín y hombre fuerte de Midland, iba a asegurar que le renovarían el contrato en el funebrero todas las veces que fuera necesario, con el único objetivo de no perder la obra social de los futbolistas y al menos, desde ese lado, estar cubierto con un costoso tratamiento de su hija. Yo en ese momento estaba jugando en Boca y tenía un buen pasar económico y una buena cobertura médica y la pudieron operar los mejores médicos de la Argentina y ella pudo salir adelante. Ella tiene cinco operaciones en la cabeza y bueno, de milagro ella está viva. Eléctricamente, en ese momento, estaba en la cima. O sea, tenía la posibilidad también de poder emigrar, a Europa, como sucede siempre, en Boca, en River, en los equipos grandes. Pero bueno, en el 2004 me pasó algo muy grave, nació mi hija y tuvo muchísimos problemas y bueno, eso influyó mucho. En ese momento no necesitaba, yo bancaba todo yo, pagaba todas las atenciones, lo mandaba a centros de rehabilitación temprana, estimulación temprana, armaba los gimnasios en mi casa, todo. Pero bueno, ahora mi actualidad es otra, mi actualidad económica es otra. ¿No te queda mucho más hilo en el carrete? No. ¿O sí? No, no, no. ¿Y cuando vos dejes de jugar, no? ¿Te vas a quedar sin obra social? Claro, sí, sí, sí. ¿Y ahí? Eso por eso también, el tema este de la movida que yo hice por el tema de la pensión, por la discapacidad de ella. Más que nada porque ahora, como te decía, yo estoy al borde del retiro y el gremio de futbolistas solamente acapara a los futbolistas activos. Y si yo dejaría de jugar al fútbol, la obra social de futbolistas ya no me corre más. ¿Y los remedios, los tratamientos, todo eso? Y ese es el caso. Bueno, a nosotros se nos va a venir una jodida. No, no está bien. A ella está bien, ella está controlada, ella está medicada. La obra social de los futbolistas, el gremiado, me cubre todo. Y bueno, también un poco la movida mía fue porque ya estoy grande, ya estoy al borde del retiro y bueno, mi idea también era tratar de que ella tuviera esa pensión para que por si yo ahora cuando dejo de jugar no tengo la suerte de conseguir un trabajo en blanco, que bueno, que es muy difícil, que tenga cobertura médica, ella pudiera estar más, nosotros pudiéramos estar más tranquilos con esa cobertura. Oscar el Indio Arevalo, campeón con San Lorenzo de Almagro y compañero de saga de Oscar Ruggeri, ha tenido que rebuscársela en diferentes actividades con el fin de llevar un plato de comida a su casa. Primero en una zapatería, luego en una remisería, más acá en el tiempo repartiendo expedientes en los tribunales de San Martín, el ex hombre de Platense, gimnasia y tiro y almirante Brown, actualmente atiende un estacionamiento en el conurbano bonaerense. Lejos de haberse salvado con el fútbol, colabora con las infantiles de Zacachispas y deja en claro su vocación para ayudar a los pibes y sobre todo para hacerles entender que el fútbol en algún momento se termina. El fútbol es corto, que lo aprovechen, que chicos hoy llegan muy temprano a primera división con casi 17 años, por ahí en primera división de equipos grandes, que vos sabés que andás bien y ya en 5 o 6 meses te quieren vender en Europa y un chico de 17 años no estaba preparado. A ver, sí está preparado para otras cosas, por ahí una conducta la tiene. Pero no es una evolución tan rápida. Esa nube que lo hacen vivir y es jodido, es jodido. Yo pienso que hay que saber llevarlo a esos chicos de 17, 18 años, igual que a las inferiores. Lo principal es eso y cuidarlos, cuidarlos porque hoy hoy socialmente la vida es jodida y a veces exige el padre, la madre para ver qué puede pasar y lo sobrepasa eso al chico y por ahí llegan chicos que tienen buena digamos, pueden llegar y con el estudio se apartan y yo siempre digo que el estudio lo tenés que tener más hoy en día. Si no, cuando llegan a nuestra edad no sé qué va a pasar a cada 20 años, qué sé yo, pero vos por lo menos cuando llegas a nuestra edad tenés algo concreto y eso es lo más importante. Julio Alberto Zamora, goleador histórico de Newell's, compasado en River, Platense y Cruz Azul, debió embargar todos sus bienes con el objetivo de pagar los gastos de su internación producto de dos infartos sufridos cuando dirigía en la primera división del fútbol boliviano. El negro, sin obra social, con deudas de todo tipo y viviendo en una casa prestada, para colmo, iba a ser engañado con una camiseta de la selección firmada que pensaba subastar para afrontar los gastos y que jamás llegaría a sus manos. Enterados de la situación, tanto la AFA como Newell's se iban a poner a disposición del futbolista para que pudiera salir del pozo por el que atravesaba. De hecho, los propios hinchas de la lepra no dudarían en lanzar una suerte de bono con el fin de recaudar fondos y ayudar al exfutbolista a ponerse nuevamente de pie. Esta situación es complicada, pero bueno, nosotros embargamos todo lo que teníamos, lo que yo había ganado en el fútbol lo tuvimos que perder y ahora, bueno, está en juego el auto. Que la gente por ahí no se da cuenta de lo que uno vivió. Mi visión es muy corta. Los médicos me han dicho que me va a llevar un tiempo. y bueno, por lo menos te vivió. Después de ese mes y algo que estuve, ahí empieza el calvario. Empieza todo porque me dejaron solo. El club desapareció. El club que se tenía que hacer cargo de algunas cosas desapareció. Gracias a Dios que yo tenía algo ahorrado. tenía mi casa acá en la Argentina que la tuve que vender. Se comunica Ñuve con nosotros. Hicieron un bono, creo, en un partido. También nos dieron una ayuda para costear algunos medicamentos. pero después de ahí empezó todo el calvario porque gente que uno en su momento ha hecho cosas no lo atendía en el teléfono. Yo tengo que ser un agradecido con mucha gente, con muchísima gente. Pero también tengo que ser una persona que hay mucha gente que se ha corrido, que se ha hecho a un lado. Así que ahora pienso en si Dios quiere en volver a trabajar, en volver a hacer las cosas que a uno le gustan. Podríamos seguir enumerando casos de jugadores que han tenido y ya no tienen, que tienen nuevamente después de no haber tenido nada o que besaron la lona tras haber tocado el cielo. Algunos de ellos, cada uno con su historia, han sido Corbata, Larania Muchastegui, Pinino Mas, con Dorito Ramos, Roque Alfaro, Jose Man, Roberto Galarza, Omar Catalán, Claudio Benetti y Juan Manuel Trejo. Obviamente lejos de culparlos o de señalarlos, estamos convencidos que el fracaso no ha sido personal, sino del sistema que no supo cobijarlos y que no les enseñó a cuidar el dinero. Si te gustó el envío, te invitamos a suscribirte, activar la campana de notificaciones, a comentar en la caja de opiniones y a ser parte del movimiento independiente que lejos de hablar todo el día de River y de Boca, te cuenta sin pelos en la lengua, cuestiones de suma importancia que evidentemente otros prefieren callar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!